Efectivamente, todavía en Misiones, en este de corrientes, este de Entre Ríos, hay probabilidad de alguna tormenta. La tendencia en general ya es a ir mejorando. También en la ciudad de Buenos Aires todavía se están registrando algunas lluvias. La temperatura 15-2 en el termómetro, la presión atmosférica es baja y dentro de la ciudad el viento es celeste. Pero ya cerquita en el Gran Buenos Aires se está soplando derechito, derechito del sur. La temperatura máxima pronosticada para hoy ya se cumplió y fue registrada en las primeras horas de este martes. Ya comienza a disminuir la probabilidad de la lluvia lentamente, igual que en el resto del país. Y el pronóstico extendido para mañana, desciende la temperatura. Eso sí, a partir de esta tardecita el viento va a soplar con fuerza y va a ser el factor meteorológico destacado mañana. Viento fuerte, la máxima desciende. 19 para el miércoles, el jueves repunta y como. Con solazo, bien de frente, 26. Viernes, sol a pleno, la máxima. 29 el sábado y el domingo. En principio no llueve. Mañana se lo confirmamos.